Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Tennis World 2, seguimos con el modo carrera de Juan Maxon, seguimos disfrutando del tenis, la verdad que lo que más me importa es poder disfrutar del tenis con este juego, la sensación de jugar al tenis, ahora mismo ya no practico el tenis desde hace tiempo, pero si le juego de vez en cuando al pádel en mi recinto, que tenemos pistas de pádel, y es lo más cerca que tengo de coger una raqueta para poder disfrutar de este deporte, pero podemos hacerlo con este juego y podemos convertir a Juan Maxon en una leyenda del tenis mundial. Chicos, el espectáculo va a comenzar, seguimos las semifinales de este primer torneo, es verdad que ahora mismo estamos en un nivel muy bajo, estamos en nivel 3, los rivales tienen poca dificultad, bueno, estamos empezando chicos, estamos empezando, hay que intentar ir poquito a poco, progresando el personaje, ir mejorándolo, y vamos a ir descubriendo todo lo que este modo carrera puede ofrecer. Vamos a ver si podemos llevar la iniciativa del punto, eso es. Bueno, ha llegado bien ahí, ha llegado bien. Esa es buena, y ahora con todo el campo, perfecto chicos, perfecto. Hay que mover al rival, hay que mover al rival, si podemos... Lo que pasa es que claro, cuanto más dejas el botón pulsado, más fuerte, más apura, pero más fácil es que se vaya afuera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no arriesgarte más. De vez en cuando falla bastante primero la máquina, así que en el segundo, a ver si lo hace más flojo. Bueno, doble falta, doble falta. Pues empieza bien, ¿no? Empiezan bien. Eso es, buen resto ahí. Bueno, pues ahí... Yo creo que ya lo tenemos ahí medio, medio... Asustado, ¿eh? Venga, concentrado chicos. Uy, tenía buena pinta ese saque, ¿eh? Otra doble falta, tío. Estás en semifinales. Venga, sacamos. Vamos a enseñarle a sacar. Y ahora con todo el espacio... No, no ha habido podido... Subimos, subimos. Eso es, y... Perfecto, chicos, perfecto. Vaya jugadón, vaya jugadón. Demostrando que empezamos... Con autoridad nuestro saque, ¿eh? Venga, chicos, podemos ganar el segundo juego. Bien. Vale, vale, perfecto. A ver si ahora podemos... Eso es, pero ha llegado. Cuidado. Punto largo, ¿eh? Punto largo, bonito. Venga, voy a tener que subir, ¿eh? Voy a subir. Eso es. Y ahora... Nada se resiste. Bien. Perfecto, chicos. Perfecto. 28 golpes este juego. No ha estado nada mal. Y conseguimos el segundo juego. Juego el 2-0 en este primer set. Y esto ya nos da bastante ventaja, ¿vale? Venga, por lo menos. Venga, chicos. Estamos a nada. Estamos a nada. Buen saque del rival. Venga, vamos a ver si podemos conseguir el primer set. Punto importante. Subimos a la red. Fantástico. Y logramos el primer set. 3-0. Estas semifinales las estamos... Las estamos consiguiendo... Con bastante, bastante facilidad. Este... Nuestro personaje está consiguiendo un nivel... Que yo creo que... Estamos esperando que sean los torneos más complicados. Esto va a ir progresando. Cada vez va a haber torneos con más exigencia. Mayor nivel de la máquina. Hay que tener paciencia. Venga, chicos. Vamos. Queremos el primer juego de este segundo set. Bien, bien, bien. Ya está tocado, ¿eh? Yo creo que lo tenemos ya tocado. Venga, vamos a romperle el saque. Ya estamos cansados, ¿eh? Ya se nota el cansancio. Hay que intentar evitar correr mucho. Esa es buena. Y ahí ya lo podemos machacar. ¡Uh! A la línea. Fantástico punto. Fantástico punto. Y que pone el partido casi, casi sentenciado, ¿eh? 2-0. Fantástico punto. Y bueno, esto tiene una pinta de final ya increíble, ¿eh? Podemos disputar nuestra primera final, ¿eh? Nuestra primera final. Venga, chicos. Vamos ahora a... Si ganamos el saque, ganaremos el partido. Venga, bien, bien. Ahí. Cansando al rival. Ahora, por nuestra derecha. Subimos, subimos, subimos a la red y esperamos machacar la jugada. Perfecto, chicos. 30-0. Y estamos a dos puntitos. Estamos a dos puntitos de conseguir nuestra victoria y de poder participar en nuestra primera final. Es verdad que es un torneo inferior. Todavía estamos empezando, chicos. No vamos a jugar Wimbledon nada más empezar el modo carrera. Pero tiempo al tiempo y vamos a disfrutar con este cacho de tenista. ¡Uy, qué buen saque! Ahí me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado, pero alguna vez me entrará. Alguna vez entrará. Esa es buena. Madre mía, chicos. Madre mía. He sacado de la pista al rival. Lo he sacado de la pista. 40-0. Y no tiene color, ¿eh? No tiene color. Podemos conseguir la victoria en este mismo punto. ¡Oh! Qué ajustadito, ¿eh? Qué ajustadita. Y ahí la dejamos perfecta. Y conseguimos, chicos, ganar estas semifinales. Bueno, bueno. ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo lo celebramos, chicos? Dedicado a vosotros. Y ya que le habéis dado un apoyo increíble al primer vídeo, tenía que subir el segundo. Y os voy a decir algo más. Voy a subir vídeos todos los días de esta semana de este juego. Todos los días habrá un vídeo de este modo carrera en Tennis World Tour. Porque la verdad me está gustando. Vamos a darle un poquito de continuidad a ver si le seguís dando el mismo apoyo. Bueno, chicos, recopilamos puntos de experiencia, ¿vale? Ya estamos nivel 4, ¿vale? Perfecto. Una habilidad desbloqueada. Y ya que tenemos un nuevo nivel, o sea, vamos a canjearlo, ¿no? Para eso, ya sabéis. Nos salimos de aquí del torneo. La final la jugaremos. No os preocupéis. Vamos a jugar la final en este mismo vídeo. Vamos a mi jugador, perfecto. Y la asignamos en defensa, ¿vale? Vamos a compensar un poquito los tres áreas. Ataque, saque, volea y defensa. Y es verdad que hemos desbloqueado una habilidad. Tenemos el equipamiento donde podemos ver, pues, las diferentes equipamientos. O sea, raquetas. Podéis ver que tenemos aquí cuatro raquetas. Hay algunas, por ejemplo esta, mejora en revés, pero peor en control. Ya si os gusta ser un jugador más de algo que de otra cosa. Yo, la verdad, que ahora mismo me estoy conformando con esta. Voy a esperar que me den una raqueta más potente. No quiero perder en otra característica. Y por ahora estoy contento, ¿no? Fijaros, todo lo que podemos cambiar en equipamiento. La verdad que está francamente bien. Y bueno, chicos, vamos a la final. Vamos a la primera final donde vamos a ver si podemos conseguirla, chicos. Y muchas ganas, ¿eh? Ya somos en 94, top mundial contra el 75, Barry. Pues nada, vamos al partido y a disfrutarlo. Chicos, el espectáculo va a comenzar final de este torneo del Orca Open. Vamos a ver, vamos a ver si podemos conseguir la victoria, ¿eh? Yo, la verdad, que la dificultad... Estamos en nivel 4, dificultad todavía, Mater. O sea, yo espero poder conseguir la victoria en este torneo. Y bueno, eso me dé más experiencia, más dinero. Y podamos seguir mejorando como tenista. Eso es bueno. Vaya, vaya... ¿Dónde la he puesto, eh? Fantástico comienzo, chicos. Fast. Es importante comenzar bien, ¿eh? Importante. Yo suelo ir a saco en MotoGP, en Fórmula 1. Y voy a ir en el tenis también, ¿no? Ahí, ahí, castigando en la esquina. ¡Uh! Hoy me la he comido, casi me la como, ¿eh? No nos confiemos, ¿eh? No nos confiemos que ahí me la ha dejado y me creía que venía larga. Y no la hemos comido. 15-15. 15-15. Bien, 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 bien. A los pies. Si tiramos a los pies, ahí no pueden devolverla. 30-15. Uf. Vaya, saque a 161 kilómetros por hora. Esa me la he comido enterita, ¿eh? 30 iguales. Uh, otro saque bueno, ¿eh? Pero esta la hemos cogido. Sube, sube la red también. Y bueno, bueno, buen passing ahí. Perfecto, chicos. Ha subido la red y le he dado bien al paralelo fuerte. Me hubiera gustado que hubiera salido más ajustado, pero bueno. Bien, bien, bien. Ahora a la derecha. ¿A dónde la ponemos? Subimos y me la como, tío. Vaya pasada que me ha pegado. Pensaba que me la iba a devolver más al centro. Bueno, pues, Dios. Casi, casi entra, ¿eh? Ha salido fuera por muy poquito ese primer saque. Está sacando bien, ¿eh? Ahí la tenemos fuera, ¿no? Ventaja para Barry. Ojito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Otro gran saque, ¿eh? Ese es buen golpe. Vamos a ver ahora si podemos... Vaya juego, vaya juego. Ha llegado y ha llegado otra vez. Bien, eso es. Iguales de nuevo. Bueno, me ha costado bastante. Hemos estado a punto de perder el primer punto de la final. Pero hemos conseguido salvarlo con un gran juego y una gran consistencia. Hay que ser muy paciente y esperar el momento de subir a la red y conseguir ganar el punto. Otro saque, tío. Vaya ace, ¿eh? ¿Cómo saca, tío? Que como te despistes un poco ya te la... Te mete el punto. Ventaja de nuevo, ¿eh? Estamos cansados, ¿eh? Estamos empezando a tener cansancio y se nota, ¿eh? Las llega a todas, ¿eh? ¡No! La ha echado fuera con todo el campo libre. Gana el primer juego de la final. Se pone muy emocionante esto. Venga, chicos. Tenemos que ganar nuestro saque. Ahora, ahora, ahora lo tenemos. Lo tenemos a placer. Vaya, vaya como la hemos puesto en la esquina. Y perfecto, chicos. Y conseguimos empatar este primer set uno a uno, ¿eh? Está siendo bonito, ¿eh? Por lo menos este comienzo del partido bastante más igualado. Venga, hay que darle caña. Hay que darle caña. Tenemos que empezar a ganar ya. Oh, ahí he ido muy forzado, ¿eh? He ido muy forzado y nos ha ganado el punto. Venga, venga. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Hay que intentar romperle, ¿eh? El saque. Esto lo saque, tío. Si llega a entrar es que me lo como entero. Es que saca bastante bien. Oh, ahí le hemos dado un buen balón. Una buena bola al fondo. Y él le venía así a la red. Y le ha comido entera, ¿eh? 15 iguales. Eso es. Bien ajustada la esquina. Vito que ahí me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado, pero nos ponemos por delante. Es 30-15. 40-15. ¡Buena! 40-15. Nos ponemos por delante y tenemos bolas de break, ¿eh? Bien, bien, chicos. Bien. Ahí ha fallado. Le hago yo contrapié, creo yo. Venga, chicos. Vamos, vamos. Hay que intentar ganar nuestro juego. Si ganamos nuestro juego conseguiremos el set. Subimos, subimos. Subimos a la red. A ver si podemos más sacar el punto. ¡Qué espectáculo, chicos! ¡Qué espectáculo de juego! En el momento más importante, cuando el partido está más igualado, es donde hay que meter los puntos estos, ¿eh? Fijaros qué bien subido a la red y cómo hemos dominado el punto. Digo, punto súper importante. Punto súper importante. Vamos, lo tenemos ahí. Lo tenemos a placer. Subimos a la red. ¡Qué puntazo, chicos! ¡Qué puntazo! Y conseguimos el primer set. 3-1. Bueno, el primer set más largo de lo habitual, ¿eh? Se nota que el rival tiene más nivel y nos ha costado un poquito más. Pero estamos más cerca de ganar nuestro primer torneo, ¿vale? Estamos más cerca de ganar nuestro primer torneo. Este de Orca Open. Y bueno, ahí está el resumen, las estadísticas. Y vamos al siguiente set, chicos. Que si es nuestro, seremos campeones de nuestro primer torneo. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, que estamos arrasando. Bueno, en este segundo set estamos arrasando. Nos hemos calentado la muñeca. Y estamos agobiando nuestro rival. Fijaros, fijaros qué puntos, ¿eh? Fijaros qué golpeo. Vamos, vamos. Hay que ganar nuestro juego. Hay que ganar nuestro saque. ¡Guau! Bonito juego, ¿eh? Bonito juego que estamos viendo, ¿eh? Venga, vamos. Bien, bien a los pies. Bien a los pies. Y conseguimos el juego. 2-0, chicos. Y solamente nos queda un juego más. Si hacemos... Rompemos, ¿no? Mira, hay que romper el saque. Eso es, dale fuerte, dale fuerte. Eso es, qué buen golpe. Y ahora placer, chicos. Perfecto. Nos ponemos 40-0. Y tenemos ahí por lo menos 3 bolas de partido. Increíble, chicos. Increíble. Empezó muy empatado el partido. Pero al final estamos... Que nos salimos, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí hemos conseguido la victoria. 3-1, 3-0. Pues un cuarto de hora más o menos. Nos ha llevado a conseguir esta final. Y bueno, primer torneito. Es verdad que es un torneo todavía... Dije, no tenemos ranking. Necesitamos ranking ATP para poder participar en los grandes torneos. Además de los grandes torneos están los... Los tenistas de mayor nivel y mayor dificultad. O sea, ahora mismo no estamos preparados. Pero empezamos bien. Empezamos bien porque esto nos va a dar puntos de experiencia. Y nos va a dar dinerito. Fijaros que ya somos nivel 5. Hemos desbloqueado una ranura de tácticas adicional. Para poder utilizarlo. Una ranura de habilidad adicional. Esto es muy importante para poder utilizar alguna que otra carta más. Y además, nivel 5, fijaros, un entrenador. Hemos desbloqueado una entrenador. Ahora veremos qué es eso. Y además, equipamiento desbloqueado. Unas bermudas rapid 2. Bueno chicos, pues estamos en febrero. Y este modo carrera cada vez me gusta más. Por lo menos por la... Tiene más... Tiene variedad. Tiene variedad de cosas que podemos hacer en cada día. Fijaros cómo vamos a ir a mi jugador. Donde vamos a ir asignando ese puntito que hemos conseguido. Fijaros, ese punto disponible lo vamos a poner en ataque. Sabéis que siempre empiezo mejorando el ataque. Y bueno, vamos a ir mejor a habilidades. Porque tenemos un hueco más. Un hueco nuevo. Donde podemos añadir una nueva carta. Además, tenemos tácticas. Tenemos un hueco más de tácticas. Tácticas son para poner diferentes habilidades. Tenemos dos huecos. Podemos poner dos cartas. Pero con las tácticas puedes crearte diferentes combinaciones. Y no tener que estar cambiando las cartas antes de un partido. Si no, tener preparada dos o tres o cuatro o cinco tácticas diferentes. Por ejemplo, al ataque o más conservador. Dependiendo contra quien te enfrentes. Por ejemplo, ahora tenemos una carta ya asignada. Tenemos otra más que podemos asignar. Otro hueco más que acabamos de desbloquear. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Última defensa. Bonificación de un 3% de precisión al comienzo del punto. La bonificación disminuye uno con cada golpe. Suele ser así. Las bonificaciones estas suelen ir disminuyendo con cada golpe del juego. Pero son un plus. Fijaros que tenemos ahora dos tácticas. Podemos configurar dos. Y es lo importante. No tenemos otra disponible. Y ahora podemos configurar al revés las cartas. O otro tipo de cartas. Esto es más útil cuando tengamos muchas más habilidades desbloqueadas. ¿Vale? Y cuando tengamos muchas más huecos de habilidades. Esto va a dar un juego bestial. Sobre todo si te enfrentas a uno que saca muy bien. Pues te pones las habilidades de mejor saque o mejor resto. Por ejemplo. Siempre dependiendo del rival podemos usar unas u otras. Ahora mismo estamos empezando. Tenemos que ir creciendo poco a poco. Y tampoco es tan fundamental. Pero esto sin duda será importante. Vamos al entrenador. ¿Vale? Que hemos desbloqueado a Lidia. Lidia Amodeus. Que es griega. Y fijaros que el entrenador otorga bonificación permanente específica mientras lo tengas contratado. ¿Vale? Además te das eso a entrenamientos especiales y una preparación física para tu carrera. Además fijaros que el entrenador evoluciona con nosotros. Sube también puntos de experiencia cuando lo consigamos nosotros. Y nos da pues mejoras a nuevas habilidades. Fijaros que esta te da... Tu potencia aumenta un 2%. ¿Vale? Es el... La bonificación que tiene esta entrenadora. Bueno pues no tenemos otra. Vamos a contratarla. Perfecto. Y vamos a usarla. ¿No? Y vamos a usarla en los siguientes partidos. Será nuestra entrenadora. Lidia Amodeus. Amodeus. Y bueno chicos. Pues espero que os esté gustando el modo carrera. La verdad que tiene mucha variedad. Hemos ganado nuestro primer torneo. ¿Vale? Que todavía necesitamos ir subiendo de nivel poco a poco. Pero estamos disfrutando. Estamos disfrutando. Y en el ranking poquito a poco vamos a ir creciendo. Vamos a ir subiendo. Y espero... Estamos en el ranking en el 89 ahora mismo. ¿No? Bueno. Por ahí me dicen que grito sería ¿no? Charata Plus. Me dice... ¡Preparen la raqueta! ¡Vamos! No estaría mal. No estaría mal. Hay que tomar notas. Saludos a Argentina. Saludos a todos los argentinos. Y suscribiros si no lo estáis chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.